El IBEX 35 ha logrado revalorizarse un 0,85% en una semana marcada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta madrugada nuevos aranceles sobre productos chinos. De esta manera, la disputa comercial entre las dos potencias ha provocado caídas generalizadas en las bolsas mundiales. Así, el IBEX 35 ha descendido un 0,60% hasta quedarse los 9.682 puntos este viernes. Las compañías que más han subido en el índice han sido Siemens Gamesa, Acciona y Enagas. Y en cambio, las que más han perdido esta sesión han sido Técnicas Reunidas, Inmobiliaria Colonial y ArcelorMittal. También ha descendido BBVA, a pesar de que los analistas de JP Morgan consideran que las pérdidas en bolsa del banco son exageradas. Fuera de España, como ya se ha dicho, las caídas han sido generalizadas en los principales parques europeos, aunque más leves que en el IBEX 35. Al contrario de lo que sucede en Wall Street, donde los tres principales índices perdían más de un 1% al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.